Hoy le canto mis mañanitas desde la isla del Encanto, Puerto Rico, a un gran señor, un gran ser humano que ha sabido llevar con orgullo 94 años de raquera, señorío, inteligencia, sabiduría, un padre que ha sabido ser el bastón de una familia maravillosa, el padre de mi gran amigo, es estudiante, es compañero, Carlos Jaime, y el padre de mi gran amiga Claudia, Claudita, felicidades don Jaime Osaba por estos 94 años que Dios le ha brindado, lleno de tanta sabiduría y salud sobre todo, y bueno, que seguimos esperando que Dios lo llene de muchas bendiciones para que siga celebrando muchos años más, que siga con esa sabiduría en el ajedrez y que siempre lo ha caracterizado como el gran amigo, gran padre y gran jefe y bastón de la familia. Que Dios me lo bendiga desde la isla del Encanto, Puerto Rico, reciba mi abrazo lleno de muchas bendiciones. Lo felicita Juan Diego, cantautor colombiano. Felicidades.